Hoy venimos a ver qué hay en el Tianguis. Hoy viene muy poca gente a vender y también a comprar. Pero pues vamos a chequear qué sale. Qué hay. Y aquí andamos chequeando, chequeando. Vino mucha gente el domingo. El domingo sí se llena para que, la verdad, pero hoy sí viene poca gente. Vamos a ver qué hay que sale el día de hoy. Y vamos a ver para acá abajito. Mira, los letitos. Mira, los chicharitos. Mira, 70 dicen. Vamos a ver qué tal. ¿Usted va bien? Pues nos trajimos los patines, miren. Me hace falta una llantita, pero, pues a ver, 40 pesos. Ya no los quise dejar, me los traje. A ver qué sale. Ando buscando el juguetito musical para armar mi mesita. Y más juguetitos, pero, pero no encuentro. Bueno, es con suerte andarme buscando. A ver qué tal sí encuentro.